Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Gena 5 Online Aquí estamos de vuelta como estáis viendo la ciudad de los santos Madre mía, voy a tope de Power chaval Con este nuevo coche, madre mía chaval Voy todo motivo de la vida Bueno chicos, como veis, estamos aquí en un nuevo video En el cual os vengo a enseñar Un nuevo coche Del nuevo DLC de dinero sucio Mira que guapo Y está este nuevo coche chicos Y lo mejor, lo más impactante Y lo más agueso y lo que más flow tiene de este coche Es que Las puertas se abren para arriba Oh yeah Bueno chicos, como estáis viendo, las puertas se abren para arriba Y aparte, si abren las dos puertas El coche parece un maldito avión O sea, parece un pájaro Miradlo, o sea, está guapísimo tío Se merece que le saquemos una foto tío Esto se merece un buen foto Mira, como alguien Ose, a tocar mi coche Madre mía, será lo último que haga en su vida A ver chicos, a ver, espérate Que le saca aquí un fotaco al nuevo cochaco Por favor, o sea, mirad Qué guapada, eh Mirad Qué pepina Chaval Parece, tiene forma de tiburón Es un coche El coche tiburón, chaval Confirmado, eh El coche tiburón, compañero Qué guapada, te lo digo en serio Bueno chicos, aquí lo tenéis Está muy guapo Sinceramente me encanta Muy guay la La, lo que no sé La estética Y realmente creo que es el coche clásico Como queréis llamarlo Que más me gusta Metieron Algunos en otros DLC y tal Coquete, si no recuerdo mal Pero ese no, no sé No me he olvidado de convencer Este la verdad es que me gusta mucho Tío, así Está así como más pegado al suelo Que el otro No sé, me gusta más Aunque el otro por la parte trasera Me gusta un poquitín más que este La parte trasera de este Es un poco en plan así Demasiado clásica Podríamos decir Pero no sé Me gusta Sinceramente me gusta bastante Bueno, vamos a ponerlo aquí Un poco en plan a tope de Power Bueno, antes de ponerlo a tope de Power Vamos a mirar lo que cuesta Y todo el tema Que después me dicen Nadie No has enseñado lo que cuesta Mira, pues aquí lo tenéis Es justamente este El Benefactor Stirling GT Cuesta 975.000 dólares Y aquí lo tenéis Lo podéis poner de diferente color No sé que, no sé cuánto Las puertas se hablen para arriba Aquí lo tenéis Pim, pam Velocidad máxima de 282 km por hora Madre mía Lo he dicho Un pepinaco de coche Que sinceramente me encanta Así que nada Pues es un coche en plan así Súper lujoso Súper guapo ¿Qué es esto, tío? Ostras, creía que había aquí Una limusina en plan todoterreno Pero no, era un efecto En el cual habían cogido Los dos coches todoterreno En plan uno detrás del otro, ¿sabes? Y parecía una limusina Bueno, da igual El caso Aquí tenéis el nuevo coche La verdad es que lo he dicho Me encanta Dejarme por los comentarios Que opinen vosotros de este coche A mí sinceramente me mola mucho Y nada, pues He puesto un pastote, la verdad Cosas como son He puesto un millón Pero A mí este la verdad es que me mola mucho Yo sinceramente me gastaría el millón Es muy en plan así Muy a hueso Me gusta, me gusta Y lo que más mola obviamente Es lo de las puestas para arriba Así nada, chicos Pues básicamente eso Todo aquí lo estáis viendo En plan a la velocidad máxima Guapa A tope de power, ¿eh? Suena como una maldita cafetera El coche De todo hay que decirlo Suena en plan como Sinceramente el sonido del motor Es bastante Es bastante Poco común Por así decirlo Así nada, chicos Pues aquí me despido De dejar un pedazo de like Y favoritos si ha volado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil